Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa más maravilloso de todo el universo que se llama Juventud al Aire. Hoy estamos con un nuevo programa, un nuevo programa muy especial para todos los enamorados de Colombia, todos los enamorados de Montería, todos los enamorados de El Mundo de Santiago. Así es, Fercio, como cada programa traemos un programa diferente, pues nuestro anhelo es poder compartir con ustedes temas que nos involucran a todos. Y como estamos en este mes de septiembre, mes de amor y de amistad, aprovechamos entonces para compartir un tema bastante especial en este programa con todos ustedes. Así es, también tendremos más adelante una invitada especial para que nuestros amigos la conozcan a ella, entonces estaremos presentándola en un instante. También tendremos hoy un fabuloso programa lleno de música, un programa lleno de muchos consejos para que todos nuestros jóvenes y para que todos los monterianos puedan gozar. Así es, Fercio, verdaderamente que es un gusto cada programa poder compartir con nuestros televidentes que están allí, súper atentos a un programa nuevo de con qué nos va a salir Fercio en este programa. A ver, incluso por aquí lo vemos, con el suéter de una selección especial. Yo no soy argentino, pero hoy me toco, hoy me toco. Me obligaron, me obligaron. Imagínese usted lo responsable que él es, lo responsable que él es, que estaba yo no sé dónde, pero vino a cumplir con nosotros aquí en Juventud al Aire. Así es, estaba en un partido de fútbol, che, entonces, venimos volados, entonces aquí estamos, aquí estamos. El tema para este programa, el tema principal es... Bueno, coméntanos. Sí. El tema es el verdadero amor. Quiero hacer una pregunta a mi amiga Estefi, ya que nuestro tema principal es el verdadero amor, el primer amor, mi primer amor. Estefi, ¿cuándo conociste a tu primer amor? ¿Lo conociste? ¿No lo has conocido? No, yo recuerdo, cuando hablamos de ese tema, a mí me lleva mucho al tema cuando uno está en el colegio, pero más que todo en grado primaria, que de pronto uno estaba por ahí en grado primero, segundo estaba en el niño. Y estaba el niñito de cuarto, el niñito de quinto, y tú como que, ay, pasó por mi salón. O de cuarto al poder. Ah, eso me voy, a eso me voy, a eso me voy, sí. No, va a ser súper interesante porque el tema de hoy nos arropa todo, ¿cierto? Todo en algún momento de nuestra vida sufrimos esos desmanes. ¿Qué? Por esa persona que no... ¿Desmanes? Sí, porque nos gustaba y la verdad no nos prestaba atención y era de otro grado y a la verdad pasaba y a uno la piel se le deslizaba. Ni te miraba. No, y la locura, uno tiene que ser el mejor jugador de fútbol del colegio para que te prestaran atención. Una locura, ¿eh? Así es, pero bueno, cuenta, oye, te hago una pregunta. Oye, Elia, la pregunta. Bueno, ¿qué emociones causan en ti cuando de pronto conociste a esa primera persona? Bueno, cuando yo en el colegio, hablando del colegio, las emociones del colegio porque se mueven muchas emociones. Diferente. Y son emociones frescas. Bueno, cuando yo... A mí me ocurrió como en once grados, ¿sabes? Muchas estaban detrás mío, pero no, no. ¿Qué tal? No, en once, solo hasta once fue que yo hice caso, hice caso. Ajá. Había una niña que me gustaba, entonces cuando ella pasaba se me realizaba la piel. Ajá, qué bello. Entonces, no, no, hasta ahí, después ya yo jugábamos fútbol y todo eso y ya, pero nunca me prestó atención. Pero me sorprende eso, como que a un chico solo hasta grado once le va a gustar una niña. No, porque yo vivo enfocado en mi estudio, como todos los jóvenes deben estar enfocados en mi estudio. Ah, ok, ajá. Entonces, no, no. La verdad que fue algo así, no voy a revelar el nombre, pero bueno. Pero ya entonces... De pronto puede estar viendo un juventud al aire. Yo creo que muchos jóvenes se identifican con nosotros porque cuando tú encuentras eso, tienes ese primer amor, esas cosquillitas, que las maripositas, que te priva, que no te priva, que toca recogerte, que... Mira, que a veces no tienes esa persona al lado. Bueno, la verdad es que yo siempre... Chabala, no sé qué. Yo siempre he escuchado de la sensación de que te da de pronto así como un poquito de nervios, pero hasta ahí de privarte no he escuchado. Ah, pero yo he visto que se privan, se privan. Pero seguro por es que... Mira, se privan por no verles, porque no les contestan. Se ponen bravos, da locura. Pero en las mujeres la reacción es totalmente diferente y nuestros televidentes... Claro que sí. Porque los hombres son un poquito a veces más secos, entonces... Así es. Entonces, vamos a... ¿Qué tal si compartimos cuáles son las emociones que le dan a los hombres? Y cuáles son las emociones que nos dan a las mujeres. Parece súper excelente y que nuestros amigos en Facebook también puedan comentar si... Así es, claro que sí. Les motivamos. ¿Qué emociones causan en ti cuando una persona te gusta? Ok, este es Viti, tienes toda la razón. Las reacciones de los hombres son totalmente a las de las mujeres. ¿Y qué te parece si antes de compartir estos conocimientos con nuestros amigos, ¿qué te parece si enviamos a nuestra amiga Jana? Bueno, hoy hablamos en el inicio del programa que tenemos invitadas y dentro de esas invitadas tenemos una amiguita súper especial, entonces les dejamos con la nota musical de ella. Hola a todos, es un gran placer para mí estar aquí presente acompañándolos en este espacio musical. Bueno, en este mes de amor y la amistad les deseo que vivan un mes súper feliz, súper tranquilo, en paz y en armonía con todos sus seres queridos. Y mi consejo para ustedes es que vivan al máximo este mes y vivan al máximo toda su vida y que siempre estén en sana tolerancia y en respeto con todos sus seres queridos. Y bueno, hablando del tema musical, hoy les voy a hablar sobre un cantante, Alex Zurdo, que tiene una fascinante canción que ahorita más adelante se la mostraremos. Alex Zurdo es puertorriqueño y ha lanzado dos álbumes que se llaman AZ Life y De la A a la Z. En el álbum de AZ Life ha tenido tres canciones súper importantes, las cuales han sido Mi Bendición, Colaboración con Funky, Dónde Estás, y su último sencillo que es Te Busco, en donde él refleja todos sus sentimientos hacia Dios. Bueno, la canción que les voy a recomendar también es de este álbum y se llama Sin tu amor. En esta canción, él nos da a reflexionar sobre nuestro amor con Dios, que ese amor es la base de todo, que sin su amor no podemos ser nada y que con él todos lo somos. Así que los invito a que vean este grandísimo video y esta hermosa canción con colaboración con músico. No hay palabras para expresar cómo me siento Es por tu amor. Es por tu amor que sigo aquí, que todo tengo Al despertar siento tu gracia como el viento Y convencida ahora estoy que nada soy Señor Sin tu amor, mi vida, mi vida no tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Yo sin tu amor soy un loco perdido, buscando dónde encontrar la verdad Yo sin tu amor me pierdo en lo profundo de una vida amarga sin felicidad Yo sin tu luz me pierdo en el camino, saber que vas conmigo da tranquilidad Es que yo sin tu amor me vuelvo loco, también me desenfoco, por siempre voy a confesar Sin tu amor, mi vida, mi vida, no tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor, solo tu amor ¿Cómo caminar si no hay camino? ¿Cómo proceder sin una verdad? ¿Cómo salgo libre sin tu justicia y el amor tan grande que tú me das? Es que no puedo, no puedo, no puedo estar sin tu amor Mi vida te pertenece a ti, Señor No hay palabras para expresar cómo me siento Y es por tu amor que sigo aquí y que todo tengo Al despertar siento tu gracia como el viento Y convencido ahora estoy que sin tu amor, Señor Sin tu amor Mi vida, mi vida, mi vida, no tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor Solo tu amor De la A a la Z Alex Zurdo Junto a Músico Esto es Anexo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si vieron, es una hermosa canción O sea, vale la pena escucharla y verla siempre Cada día, todos los días, así estoy yo Así que es una gran canción Y por favor, también recomiéndenselas a todos sus amigos Y a todos sus familiares Gracias por estar aquí presente en este espacio musical Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!